No, pues yo trabajaba, pero que ganan un poco, pues no hay recursos aquí para trabajar, para ganar un peso, un poquito. Aquí era porque había casas poquitas, había como unas seis casas, no había muchas. Aquí estaba progresito de por sí, no, no ha crecido. Oye, ¿por qué le dicen vaquería? Pues no sé, no sé por qué, ya tiene tiempo que así, así era, es nueva vaquería, era vaquería, y ahora es nueva vaquería. Ca iba la nevada, se levantaba este tanto la nevada y andaba unos pies descalzos, vaya, descalzo, y andaba así cuidando los borrenitos, y no, ya sufrieron aquí de ir hasta Costco a comprar lo suficiente, hasta Costco, con bestia. Ah, sí, se abrigaba uno con la bufanda, no, porque caían unos friasonones, hasta la vez todavía caían las heladas muy fuertes. Aquí, o sea, tibiarse, hacer un jogón, hacer la jendumbre para tibiarse, porque no aguanta uno el frío. Nosotros aquí, o sea, sembramos las papitas, una que otra maderita, corta uno y así que nos deja el gobierno trabajar el PROPEP para lo que nos deje, pero si no, no. Lo más líquido lo que se puede dar, la agua, el chicharito y el milpa no se da, la agarra al hielo, no, se acaba. Como me enfermé, pues ya no, este, siempre trabajaba yo al campo, pero este como ando enfermo, pues casi ya no salgo, ya no trabajo. Me pegó un derrame, pues lo estoy quedando con el bastón, y aquí, y aquí trabajo. Está como hormigado. Ya a la tarde ya no salimos, ya. Los que pueden andar, pues andan por ahí, pero menos no. Yo veía como todo el malón, pues ya no salgo. Sí, me gustaba andar en la noche, hacer las posadas, pero ahorita pues ya casi no. Pues a veces vienen a darnos unas cobijitas, bueno, sencillitas. ¿Sorasta? ¿O no se ha hecho hasta la mano con una cobija? Pues sí, pues aquí se vive así, todas las cosas, pues así se vive. Es problema de cobijas, de recursos, a veces acá no hay, y no se puede. Ahí hay maderitas que las compran, pero a veces que no tienen dinero para pagar. Y para toda la gente que vende sus maderitas, pues siempre faltan recursos. Y ahorita pues aguanta su frila. Y ahorita pues aguanta su frila.